Quería compartir con ustedes algunos de los procesos que venimos desarrollando desde el CETE Políticas Educativas y Derecho a la Educación, que es un grupo que se constituyó a finales de los 90 y viene discutiendo y generando acciones para la democratización de la educación desde una perspectiva crítica. El periodo 2019-2022 fue especialmente desafiante para nuestras preocupaciones académicas y para nuestro activismo social. Veníamos investigando y denunciando el avance de las derechas en la región, a la vez que apoyando con propuestas y acompañando las protestas de distintos movimientos sociales populares, todas aquellas que desarrollaban en confrontación con los diferentes procesos que en educación estuvieron vinculados básicamente a la mercantilización, a la privatización y sobre todo como un fenómeno mucho más potente, el control ideológico de la educación. Todos conocemos aquellos movimientos con tu hijo no te metas, la ideología de género, que fueron movimientos conservadores que atravesaron nuestros distintos países. En este contexto, la pandemia del COVID-19 como hecho inédito fue un momento de activación de nuestras actividades, de nuestro trabajo, por lo que significó en el campo escolar la suspensión de las clases presenciales, lo que implicó por su articulación con distintos derechos en América Latina, sobre todo con el derecho a la alimentación, que en muchos casos pasa por nuestras instituciones educativas, y también por lo que significó en términos de vulneración del derecho de los trabajadores y trabajadoras docentes. De allí que la relevancia de avanzar sobre cuestiones tales como la soberanía pedagógica, que fue una cuestión que nosotros veníamos trabajando muy potentemente en disputa con las evaluaciones estandarizadas. Se reactivó, se reactivó también porque adquirió un nuevo cariz con el capitalismo de pantallas ante la necesidad de avanzar en la educación remota. Lo mismo sucedió con la intensificación del trabajo docente, en especial de las maestras y las profesoras, y la profundización de las desigualdades. Esto dio lugar muy tempranamente a un gran seminario que articulamos con el Ministerio de Educación de Argentina y con la Internacional de la Educación en América Latina sobre los desafíos de la investigación en educación y los desafíos que la pandemia estaba imponiendo a la agenda educativa en este contexto. Esto nos permitió publicar un primer boletín con esta información y más adelante publicamos un segundo boletín donde, en honor al centenario de Paulo Freire, pudimos avanzar con estas discusiones. En ambos casos lo que nos proponíamos básicamente era incidir en el debate público. En el campo académico muchas de nuestras discusiones fueron publicadas en el libro La Retracción del Derecho a la Educación en América Latina y en distintos dossiers que fuimos construyendo colectivamente para distintas revistas científicas. Una parte de estas discusiones lograron articularse en una red sobre el derecho a la educación en el sur global, que junto con otro JT y con el Consejo Árabe y Africano de Ciencias Sociales estamos trabajando y estamos tratando de construir una perspectiva conjunta sobre el derecho a la educación capaz de aportar a las alternativas contrahegemónicas en el campo educativo. En este punto la conferencia de CLACSO en México durante 2022 fue un momento de síntesis, fue un momento de inflexión y también una oportunidad ya no sólo para el debate académico y político, para compartir más abiertamente con distintos y distintas colegas de América Latina estos trabajos, sino también para inaugurar una línea de trabajo que no veníamos desarrollando en este grupo de trabajo que tiene que ver con conocer conjuntamente experiencias alternativas en nuestros países. Allí llevamos adelante un recorrido académico por las normales rurales que nos permitió también dimensionar lo que significó el fenómeno de Ayotzinapa en las luchas populares por la educación. Es en este marco que para el nuevo periodo apostamos a renovar las luchas por la emancipación a través de la disputa simbólica en la que la educación tiene por supuesto un lugar privilegiado. Quisiéramos poder avanzar en la construcción de un observatorio por el derecho a la educación, no ya desde estas lógicas de la estandarización, sino dando voz a los colectivos subalternos y desafiando también los límites de los derechos consagrados para pensar un otro derecho a la educación que siga aportando a las luchas contra los avances en el control ideológico que imponen las derechas sobre profesores, profesoras, sobre estudiantes, a través de las plataformas, a través de leyes mordaza, a través del impulso del emprendedurismo individualizante que tan de moda se ha puesto en nuestra región. Pero también apostamos a visibilizar las experiencias pedagógicas nuestroamericanas que materializan estas perspectivas rebeldes sobre el derecho a la educación. Gracias por ver el video.